...pronto, cariño mío, para pintar con mi corazón... Comenzamos esta semana también, por supuesto, las notas con los candidatos para las próximas elecciones primarias que van a tener lugar en todo el país. En este caso estamos con Juan Carlos Zabalza, primer candidato a diputado nacional por la fuerza que a nivel provincial lidera el gobernador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Susana? Buen día. Gracias por venir. No, al contrario. Zabalza, ¿prefiguran los resultados de Santa Fe el 24, los de Córdoba ayer? ¿Algún tipo de escenario nacional o son elecciones absolutamente distintas? Yo creo que hay alguna línea conductora que tiende a la oposición a lo que es la política nacional o el manejo político que se ha hecho de la nación previo a estas elecciones, pero creo que la gente vota también de acuerdo, en cada lugar, de acuerdo a sus propias realidades y de acuerdo a lo que cree mejor para los intereses del lugar donde vive y particularmente de ellos. O sea que a nivel nacional puede haber distintos escenarios, digamos, de acuerdo a otras evaluaciones, por ejemplo, la economía, tener o no tener trabajo, ese tipo de cuestiones. Yo creo que eso es indudable que eso pesa también y también puede pesar, a ver, una visión hacia adelante, que es lo que le da más certeza a quien vota en ese momento. Pero nosotros lo vemos con mucho optimismo el tema, verdaderamente estamos muy contentos con esto, con este lanzamiento del Frente Amplio Progresista, la candidatura de Hermes Viner a nivel nacional. En verdad que hay un movimiento muy positivo y particularmente Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y en las provincias donde Viner ha estado, se nota una ebullición interesante alrededor de una candidatura que crece todos los días. ¿Cuál apuestan ustedes que sea el electorado de Viner? ¿Los desencantados del gobierno nacional? ¿Los que esperan un cambio en serio? Porque Alfonsín también está prometiendo un cambio en serio a nivel nacional. ¿A dónde apuntan para ganar votos? Bueno, nosotros somos Frente Amplio Progresista y estamos en una idea de una concreción de un programa nacional progresista que no existe en el país, que fue el que determinó nuestra separación del radicalismo, porque no coincidimos en el camino que se buscaba. Y estamos apuntando verdaderamente a una idea de crear un país serio, responsable, con reglas de juego claras, creíble, que exista jugando un rol importante hacia adentro, hacia los ciudadanos y particularmente también con un gran respeto hacia las provincias. Creemos que estas son las reglas de juego que le hacen falta a Argentina. Ayer algunos diarios publicaban algunas encuestas que ya lo ubican a Hermes Viner como precandidato presidencial, entre el tercero y cuarto puesto, sumando según los observadores políticos. ¿Usted cree que esto puede ser, esta interna del 14 de agosto, como dicen algunos, un ordenamiento de la oposición, básicamente al no haber cruces entre los candidatos de un mismo partido? Yo creo que es el comienzo del ordenamiento. Yo creo que a partir de ahí vamos a la definitiva, que es el 23 de octubre, donde nosotros pensamos que hay mucho tiempo y espacio para crecer. La izquierda, de alguna manera, incluso en la campaña que están pasando por televisión, aseguran que en realidad esta elección es limitante para ellos. Recordamos que la elección interna, la primaria del domingo, los que no llegan al 3%, en este caso sería del padrón o...? 1,5% del padrón. 1,5% del padrón. Del padrón no van a poder llegar a la elección nacional. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Limita las posibilidades de los partidos más chicos? Limita, limita. Lo que pasa, en esta circunstancia hoy estamos con una legislación que es positiva en el sentido que hay una propaganda paga para todos en igualdad de condiciones. Obviamente uno separa... La propaganda gratuita. La propaganda gratuita. Uno separa lo que es la magnitud del aparato propagandístico del gobierno nacional permanentemente, ¿no es cierto? Pero creo que eso ha sido un hecho positivo, pero creo que hay que eliminar esas limitaciones. Por eso estuvimos en contra de esa modificación cuando se votó en las cámaras esa ley. Pero bueno, nosotros estamos en una convicción de que Argentina puede. Y hay comparaciones que se pueden hacer hoy. Nosotros le estamos pidiendo al electorado que compare la realidad de un modelo Santa Fe, por decirlo de alguna forma, con un modelo K. Sin rejas en un lado, con rejas en el otro, en la Plaza de Mayo. Con transparencia en la gestión en Santa Fe, sin transparencia a nivel nacional. Y pensando que el diálogo es una herramienta insustituible para construir un país normal. Y creemos que, como dice Abin, el salir del país del blanco y negro, ir al país celeste y blanco, sería un paso gigantesco frente a esta realidad del país. Sabalza, ¿lo preocupa el grado de desconocimiento que hay por un lado y falta de interés, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, según las encuestas sobre este sistema de internas abiertas? Aquí en Santa Fe ya estamos más acostumbrados, pero como los porteños debutan con este tema, parece que hay bastante desconocimiento. Mire, yo creo que hay un modelo al cual la Argentina no puede ir, que es el modelo de provincia de Buenos Aires. Yo creo que la generación de esa realidad social y política de ese conurbano, que tiene responsabilidades muy concretas, de los que lo generaron en su momento histórico y de los que lo usan ahora como para ganar una elección, creo que es una rémora para el país. La gente no tiene responsabilidad en esto, pero es necesario salir de esa situación. Gracias por ver. Gracias.